Nos ha sorprendido este albergue, frente al mar, unas privilegiadas. Os han recomendado también que vinieramos aquí. Están completamente acojonados porque hay menas que cuando... Es el municipio de La Santa con una señora que está indignada con la inmigración irregular, con la presencia de menas, no quiere que demos su rostro por miedos, pero cuentan los vecinos aquí que a los menas algunos les han amenazado. Que han amenazado a niñas. En Arrecife y también en San Francisco había el otro día. Si no lleva a haber un grupo de niños al lado, querían violar a dos niñas también menores de edad. Que no estamos en contra de la inmigración, pero siempre y cuando sean reguladas y para pedir trabajo. No de la forma masiva que están viniendo, que nos están invadiendo. Y además personas, muchos de ellos un poco salvajes. Porque yo presencié una actuación en la que un taxista le pitó a tres que iban pasando por un sitio que no iba de paso de peatones y automáticamente empezaron los tres a darle patadas al coche. Que ni el taxista se atrevió a viajar, a bajar, ni yo me atreví a hacer ningún movimiento. Nos sentimos amenazados. No hay que ir tan lejos para saber lo que están haciendo algunos tipos de personas. No pienso que todo sea mi igual y estoy a favor de que vengan con su trabajo o a buscar un trabajo, un medio de vida. Porque tampoco somos inhumanos. Pero de esta forma, no de las formas que están viniendo. ¿Y qué opina que los hayan metido en un albergue municipal, que haya mayores de edad, que digan que son menas? O sea, muy cerquita, nada, a 500 metros de aquí. Pues un poco temeroso porque este pueblo es muy tranquilo. Y bueno, sabemos que hay mayores de edad ahí, niños de más de 25 años, niños entre comillas, que no sabemos cómo van a reaccionar, porque la cultura es totalmente diferente. Eso está clarísimo. ¿Cómo se comportan aquí los menas? ¿Qué hicieron el otro día? Está bien, pues llevarse ahí, tres cabras de cerveza, ahí. Tenía una deuda, el cambio de la deuda por el tren, tenía una deuda abierta, ¿se va a llevar? Se va a llevar dos cabras de cerveza de hélix y correr un hombre de barrio. O sea, están robando. Claro, están robando, ni bolsos se han llevado. ¿Tiene miedo el pueblo de...? Hombre, esto no, claro, están bien. Los hombres no, pero los críos y las crías sí, los menores, claro, tienen miedo, no tienen miedo. Me contaban un momento donde en el pueblo de Santa podía ir dormir incluso con la puerta abierta. Eso ya... No, pero si no, si no, ni dormí nada, ni sabía decir una puerta abierta por si acaso. Dormí con la puerta abierta, ahora. Pero, hola, y dicen que son menores, pero yo he estado en el albergue, hay mayores de edad. Claro, con todos los tíos con barba allá, con 18 años. Ese burbueno es de uruguay. ¿Y qué les parece que se esté permitiendo esto por parte del Cabildo, del gobierno canario, que haya una invasión migratoria? Claro, eso no es una cosa normal aquí en el pueblo. Eso tiene que llevarlo para un centro de menores, porque el albergue hay. Y se drogan también mucho, ¿no? Muchos pegamentos, me dicen, ¿no? Todo lo que encuentro. En la rodea, donde llevo una patera ahí, y no habían callado, ya estaba en la bordo. ¿Llegó aquí una patera? Ahí, por ahí entra la patera, madre. Ahí, por ahí entra la patera, madre. Oye, y agresiones sexuales, amenazas a mujeres. Si llegan a hacer un punto ya, entonces llegan a hacer un punto ya. Entonces llegan a hacer un punto ya. Vamos a coger un pago a uno del pueblo y vamos a dar palos a una. Pero, ¿hablan con las mujeres de aquí? Tienen miedo los niños de aquí. Sí, pero los niños canarios tienen miedo, ¿no? Pero claro, ahora lo que me dicen ellos, los inmigrantes, es que se aburren mucho. Cuando les dé por agredir sexualmente, pero cuando les dé por agredir sexualmente a vuestras mujeres... Y todos los días, para recibir 15, 20 chiquillos, para recibir la goga, vienen después a hacer madrugada, las 2 de la mañana, y la última goga de la noche, las 9, las 10, de la noche. Gustavo, que se reciben, pero no hay nada. ¿Las mujeres tienen miedo aquí en este pueblo? No, no tienen miedo, no tienen miedo, no tienen críos, tienen crías, hay críos, y si van los críos a vos allí, y tienen que ir a todas ellas, porque se están venidos con los críos, pero eso no es normal. ¿Usted no los quiere aquí? Bueno, que no los quiera, pues, hombre, ya que está, es un poco más controlado, digo yo. Es que es muy poquita, está poquito... Tiene dos puertas interiores, está un poco controlado, pero después solo va a estar, la entrada está cerrada, siempre está cerrada, siempre está cerrada, siempre está cerrada. No sé que nosotros seamos racistas, pero bueno, hay que poner un poco de orden, porque si no, sigan con el pueblo. Es que se va. No hay algunos que no son menores, que ya se te enfrentan, y te dicen tal, y te dicen, guau, es que le va a contar lo que no ha pasado, que le están produciendo. Cuéntame, cuéntame. No, 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 no hay nada. ¿Y eso es inmigrante? No tiene que solucionar el gobierno. Pero son agresivos. Algunos sí, algunos. Algunos son agresivos. Qué pena, ¿no? De pueblo, que era un pueblo turístico, que está todo cerrado. No, 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 no. Eso que no ha habido los días, porque cuando ha habido los días, la de madre mía, los giles, 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 los giles. Sí, yo creo que todavía es de otra historia, de otra pensamiento. Te estoy grabando la cámara. ¿Eso cuándo fue? Ya son del pueblo, a la prueba. ¿Van a salir ahora? ¿Y la Guardia Civil? Sí, la Guardia Civil. Están metiendo droga por aquí. ¿Meten droga? ¿Y la Guardia Civil también va a salir en la tele? ¿Y el de la tele no quiso grabarlo? ¿No quiso grabar el de la tele eso? Ahí está. ¿Qué te parece que silencie los medios? Claro, la gente no va a ser. ¿Ahí llevan droga? Ahí están buscando, buscando y gritando. Vamos a comprar un paquete y empezamos a gritar. ¿Dónde llegó la patina? ¿Y tú qué piensas? Está aquí a plena luz del día, un espectáculo chorroso, ¿no? ¿Tú que tienes una hija? Estuvo bien, estuvo bien. ¿Te da miedo por tu hija? Normal. Bueno, 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 bueno. Y detrás venía el Cerro Amaro, una batera, ese bus. Coyeron, no sé qué se llevó los motores. Se llevaron los motores, se llevaron los emigrantes y le dejaron la patina de la deriva. Y encayó aquí. Se llevaron un barco ahí en la deriva. Apareció el otro día, se llevaron por la... Se fue por la mañana. Y al otro día, apareció aquí, la batera venía preparada, un poco cambió el viento. Y la batera, ahí... Y la batera sin nadie a bordo, y la batera abandonada. Es que tú empiezas un barco y se ahoga cualquiera. Y con los integrantes, ¿dónde le llevaron? A Recife, en el salvamar. La batera la abandonaron, y sin motor ni nada. ¿Y se llevó la obra civil a Arrecife? Yo casi que se llevó los motores, estaba ya fuera. ¿Pero los integrantes, dónde se lo llevaron? ¿A Recife? En el salvamar. En el salvamento marítimo. Claro. En el salvamar se llevó con los emigrantes. ¿Y suele venir droga con esas pateras? Seguramente no entran drogas, porque no van a venir. Tú sabes que... Si vienen de Marruna, pues no van a venir de alto desante. Pues no queden para venir de aquí y ya. Porque se les comunica todo. Porque se llevan unos móviles con una roma de marca, roma de tal. Y cómo van a estar esa gente pasando hambre. ¿Imposible? Madre mía. ¿Es una broma esto? No, no, no. Es una broma. Es una broma y ya se pasó. ¿Y qué ha pasado aquí en Canares para que haya degenerado esta situación? Porque esto te lo cuentan hace diez años y no te lo crees. Claro. ¿Te has hecho? Porque hay que cambiar la ley de inmigración. Usted es menor. Usted es menor. ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? Claro, es que dice la policía, ¿no? Es que nos dice que son menores y los metemos en Centro de Mena. Digo, pero si tiene treinta años, ¿cómo va a decir que es menor? Es que los meten ahí en el cuartel de la Recife y los meten allí, que allí caben cuatro o cinco mil. Los meten allí y los controlan. Pues si los metes allí y no los controlan, salen una banda y salen diez. Una banda. Totalmente. Y más de siete. Qué gusto. Claro. Pero con siete o ocho. O sea, que los metenas que hay por aquí son mayores de edad. Mucho. Más del culo, claro. Porque la barba. Pero bueno, el último tipo con quince años va a tener la barba. Que flipa. Porque la barba es barba encima. Y bigote. Mucho. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo. No estáis solos. Así que. Sí, estamos bubblegamosufen. Claro. Claro.